Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi cara Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre humana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo